El día de hoy preparamos una salsa de ajo casera, receta rápida que podrás hacer en casa. Los ingredientes son media taza de aceite vegetal, cilantro picado al gusto, nosotros en mi país le decimos a esto recaíto, seis dientes de ajo fresco, el jugo de dos limones verdes, prefiero verdes en vez de amarillos por su sabor. Dos huevos ancochados que estén bien duros y por último una cucharadita de sal. Ahora vamos a agregar en una licuadora los huevos, los seis dientes de ajo, la cucharadita de sal y por ahora solo agregaremos la mitad de la taza de aceite vegetal. Lo ponemos a licuar por unos dos minutos aproximadamente. ¿Cuál otra salsa te gustaría aprender? Escríbeme aquí para yo poder saber y hacer un video con esa receta que quieres aprender. Sería interesante ir aprendiendo juntos. En este punto vamos a ir agregando poco a poco el jugo de limón y el aceite que nos falta. Es importante que vayas alternando el jugo de limón y el aceite hasta colocarlo completamente. Y luego finalmente terminaremos de agregar el aceite vegetal y lo dejaremos licuar por unos tres minutos más. Mientras se va licuando, me gustaría saber cómo le llaman a esta salsa de ajo en tu país. También es el momento de decirme cuáles recetas quieres ver en mi página. Siempre leo y contesto todos sus comentarios e inquietudes. Miren cómo va quedando esta deliciosa pasta de ajo casera. Una receta que vas a poder utilizar en muchas ocasiones. Miren la cremosidad que tiene y no se imaginan lo deliciosa que va a quedar. Ahora voy a sacar de la licuadora nuestra salsa y procederé a agregar el cilantro. ¿Cómo le llaman en tu país a esta verdura? En mi país le llamamos recaíto o simplemente cilantro. Si tienes alguna opinión sobre esta receta no dudes en escribirla aquí debajo. Recuerda que siempre estoy leyendo sus opiniones y comentarios. Con la ayuda de una cuchara o un tenedor voy a mezclar bien el recaíto con la salsa. Esto le dará ese toque final que necesita. Esta salsa puede durar en nuestra nevera si la tapamos bien por unas tres semanas. Pero si la guardas en un pote hermético puede durar hasta tres meses. Esta es una salsa orgánica y buena para acompañar en cualquier ensalada, pan, galletas y otros aperitivos. En este momento quiero agradecer a todos los que han estado viendo mis videos. Aquellos que me piden recetas a diario y todos los que dedican su tiempo para comentar y hablar conmigo aquí debajo. Si aún no me sigues te ánimo a que lo hagas y que actives las notificaciones. Todos los días subo videos de recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!